Doctor, voy a grabar mi video de exposición sobre las consecuencias que hubo después de la guerra del pacífico contra Chile. Antes de decir las consecuencias que hubo en nuestro país, voy a explicarle qué fue la guerra del pacífico. Esta guerra se produjo entre los años de 1879 y 1884. Produjo muchas consecuencias diferentes entre los peligros, Perú y Bolivia, que cedieron territorios definitivamente y temporalmente. Chile se apropió de territorios y sus nuevos recursos naturales. En esta guerra hubo más de 12.000 muertos, entre 12.000 y 18.000, y de heridos hubo más de 7.000 heridos. Una vez finalizada la guerra, los países involucrados incurrieron en diversas negociaciones diplomáticas para lograr acuerdos de paz con Chile. Tras ello, nuestro país pudo incorporar nuevos territorios a la nación. La riqueza salitrera de estos territorios permitió reactivar la economía nacional y comenzar un ciclo de expansión que se prolongaría hasta el año 2000. En el año 1930, dotado de enormes recursos provenientes del impuesto salitrero, el Estado comenzó un proceso de modernización del país, partiendo por la expansión de sus infraestructuras materiales y administrativas, lo que fue especialmente notorio en la ampliación de los ministerios y sus respectivos servicios. Junto a ello, se inició una amplia y sostenida política de obras públicas, se invirtió en ferrocarriles y obras portuarias, y se expandió la educación pública con la construcción de cientos de colegios que elevaron significativamente la matrícula. El sector privado también se vio favorecido, pues se reactivó la agricultura al generarse un nuevo mercado interno, la incipiente industria y las alicaídas económicas urbanas. La guerra también produjo un impacto en la vida política, al fortalecer a la guerra.